Te esperamos todos los días de 9.30 a 7 de la noche con el más amplio surtido en aretes, anillos, collares, pulseras, dijes para dama y caballero arracadas, medallas, broquel en plata, nombres e iniciales, anillos ajustables o por medida con pedrería de alta calidad Además contamos con nuestra nueva línea de llaveros y llaveros peluche Surtimos a mayoristas, enviamos a toda la república Con el precio más bajo, llámanos o visítanos MBS, bisutería y accesorios